Una televidente nos contactó preocupada al ver la conducta de ciertos estudiantes respecto a una página Instagram. Estudiantes se graban peleando, comparten el contenido e inclusive lucran con ello. Padres de familia reaccionan ante estos actos. Pienso que es falta de autoridad por parte de los papás, además que muchos profesores ya o los profesores no tienen ninguna autoridad sobre ellos. Después de subir el video, en la página se puede leer, si ya no deseas que el video continúe en la página, el costo de remociones de 30 dólares. El experto en sistemas Felimichaca nos indica cuándo la situación cae en categoría extorsión. El momento que tú empiezas a pedir dinero por un tipo de contenido, en ese momento ya estás extorsionando, el cyber extorsión que le llaman. La queja que recibimos señala a estudiantes que atienden a la preparatoria Torrance, por lo cual contactamos a dicho distrito. La directora de comunicaciones nos recibió en su oficina y brindó el siguiente comunicado. Fuimos informados acerca de una cuenta de red social que no va acorde con nuestros valores. Nuestra prioridad es proteger a los estudiantes y ya dimos parte a las autoridades correspondientes. También nos contactamos con la compañía Meta, a la cual pertenece la página Instagram, para ver cómo regulan este tipo de páginas. Aún esperamos una respuesta. El cyber extorsión es eso, es un crimen más que nada, ¿no? Hay que recordar, es un crimen y es penalizado y es por eso que tienen que estar estos jovencitos enterados de eso, ¿no? Esto sugiere el experto se debe hacer para mejor seguridad en las redes. Ser muy selectivo, ¿a quién quieres tú tener como amistades? También agrega el experto Yarel que es importante como padres de familia estar supervisando siempre las redes sociales de los hijos para estar pendientes de qué es lo que sucede. Reportando en vivo desde Torrance, soy Ayla Zuluaga, regreso con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.